Wen lleva reprobado el año varias veces y un día llega uno que repite el año por primera vez Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí 3 días ok, yo llevo aquí 3 años Como cuando tu amigo se queja porque lleva 3 días soltero Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí 3 días ok, yo llevo aquí 3 años Wen llevas 20 minutos esperando el bus y el men que lleva 5 minutos empieza a quejar Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí 3 días ok, yo llevo aquí 3 años Mientras tanto Chicos, hoy hay directo Es sublime Mientras tanto en las señales de tránsito Esperen, esperen, ¿cómo es esto? Imposible Gracias por el muñeco, me gustaron todas las frases que dice Andy lo compré sin baterías Hola, soy Tommy y soy tu amigo para siempre, hola Sorpresa Qué guapo te ves, Diego Gracias, así me dicen siempre ¿Guapo? No, Diego Cuando tu mamá te lleva a su habitación para darte con la chancla Obviamente, ya he enfrentado a tipos así Pero aparece tu papá con un cinturón Por favor, sácame de aquí Hombre amenazaba con quitarse la vida y policías lo matan Hombre provoca una explosión para intentar suicidarse Mató a 21 y sobrevivió al desgraciado Cuando un turista que viajó a Latinoamérica se queja de que el Brian le robó Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí tres días, ok Yo llevo aquí tres años Cuando el nuevo del salón dice que este colegio está de la vez Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí tres días, ok Yo llevo aquí tres años Cuando no estudiaste para el examen, pero aún así te presentas para resolverlo Vamos a hundirnos como caballeros Mujer intenta matar a su mejor amiga porque adelgazó y ella no ¡Esta perra está loca! Odio que mi novia me tome fotos dormido Hay destinos peores que la muerte La chica que me gusta me dice bro A mí me dice primo A mí me dice papá Sí, sí, díselo juez, rosadito Gwen, tu tío te lleva al sótano de su casa y te quejas delante de tu primo Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí tres días, ok Yo llevo aquí tres años Cuando estás muriendo en el IMSS y de repente pasan al viejito que llegó al último Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí tres días, ok Yo llevo aquí tres años When to crush, que estuviste enamorado desde Kid, la conquistan en tres días Déjame decirte algo novato, tú llevas aquí tres días, ok Yo llevo aquí tres años Amigos, si este video te sacó una sonrisa no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!